¡Hola! Estamos preparados para irnos de viaje Nos vamos para Santa Cruz Bolivia Así que bolivianos, ahí nos vemos Nos vemos ahí Bueno chicos, estamos aquí en la terminal Vean, para que conozcan un poquito La terminal, ya nos vamos En un ratito Ahí vamos a ir mostrándoles Todo lo que vamos pasando En esta travesía Ya estamos acá Ya estamos acá En el cohete espacial que nos lleva hacia Marte Están muy emocionados Están muy emocionados Sí Merviosos Nadie quiere cumplir a la ciudad No, 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 no No, 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 no Pero, 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 pero Y eso es lo que nos gusta Es un hermano Los basureros con chanchitos Son reales Oh my god 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 Hey chicos Eh, les contamos de que estamos aquí en un hotel Algo un poquito raro Cinco estrellas Cinco estrellas Pero, no estrellas fugaces Porque se le fue un trabajo, ¿no? No, tuvimos un problemita ahí en la aduana No, no me dejaron pasar a mí ahí así Porque, bueno, estamos pasando para Bolivia Y ella por ser argentina Por ser vecina pasa de gratis Si no, no hubo problema conmigo Pero el tema fue acá Ella me siento que le falta la visa Me piden visa Visa transitoria, al menos Para poder pasar al país Solo, no sé, horas Claro, sí, porque solamente Teníamos en plan estar, no sé Un día, un día y medio más o menos Acá en Bolivia Y luego ir para otro lugar Pero lamentablemente No me dejaron pasar Y bueno, entonces Nos tocó quedarnos acá Pero, vamos a ver mañana Que tal Que nos dicen Y esperamos Que todo salga bien Que todo salga bien Y bueno Le decimos suerte Está bien que nos están viendo por ahí Así que Eso Hasta mañana Bye 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 Oh my god, pero que turista tan hermosa Pase 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 Hola hermosa ¿De dónde nos visita usted chiquitita? De Australia Ah Ah Bueno, empezaba con A Era Argentina Pero Algo tiene que ver Y termina en A Sí Y que más Tienen la T Y que más Y la ERI Oh wow Muy bien Ya, páren de contar Un aplauso Eh Miren, ella lleva dos días de viaje Y se mantiene intacta, perfecta Como que si a sesión de fotos va Yo mejor ni me muestro porque bueno, no Mejor Chao Porque voy a grabar Oh my god Un vlog y me voy a volver YouTube Ah bueno Chicos, ya estamos cansadísimos Se supone que el transporte ya va a venir Pero bueno, no sé O sea, vean esto Hay un rango desde las 4 de la tarde Hasta las tipo 10 de la noche que podría venir Así que O sea Bueno, vamos ahorita o nos vamos dentro de 6 horas No sé O sea, ya ¿Quién sabe? Claro Allá, por allá atrás Allá, justo allá Tenemos que Vean, lo vamos a mostrar acá Por allá ¡Bum! Por allá es que tenemos Que esperar que entre el bus De hecho, allá hay alguno y todo Pero bueno Hay que ver qué sucede Así que Gracias por acompañarnos en este viaje trágico ¡Uno! ¡Estás lista! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! Bueno Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por fin estamos en una cama decente Una cama Bueno, no es que las otras no sean decentes Pero... Pero... Ya no aguantábamos Y... Ya deseábamos estar acá aparte Sí Literal Anoche me dice la chaparra Esto es lo mismo que dormir en el suelo Sí Lo que pasamos la noche anterior Fue... La verdad que fue tremendo No pensaba No pensábamos De hecho que íbamos a pasar Esas situaciones No fueron así como trágicas O... O como que... ¡Oh! Se accidentaron No, pero... La verdad que... Fueron experiencias que nos sirven para Para andar para la próxima Si volvemos a Bolivia Saber qué hacer y qué no hacer Claro... Y bueno... Para ustedes también que les sirva No solamente en Bolivia Sino que en todos los países del mundo En todas las fronteras Les explicamos el problema que tuvimos Resulta de que como yo soy guatemalteco Acá para entrar a Bolivia Me piden una visa Una visa boliviana Nosotros veníamos en el transporte Que nos traían directo hasta acá Santa Cruz Donde vamos a tomar el avión mañana Pero... En la frontera dijeron No, no puede entrar porque no tiene visa Y o sea... Hasta cierto punto tenían razón Pero hasta cierto punto no Porque bueno... Yo solamente venía de tránsito Exacto O sea... Solo para pasar un día y medio Y ya... Y irnos a bate Claro... Y entonces el... El chavo que estaba atendiendo Fue como... No, bueno... Yo soy el encargado Y no puede pasar Y entonces... Nada... Y se cerró con eso Porque él era el encargado Y no podíamos hacer nada Y no podíamos hablar con nadie más Porque él era el único El rey de Roma Sí... Que... Bueno... De Bolivia De Roma Entonces... Bueno... Eso es... Yo creo que... Para empezar... Un empleado público, ¿no? Debería de tener esas actitudes Al siguiente día... O sea... Que fue ayer, ¿no? Al siguiente día Nos atendió una chica Y otro chavo Que estaba ahí también Y bueno... Ahí descubrimos que en realidad Si teníamos razón nosotros De que sí hubiéramos podido Haber pasado con el transporte Pero... Fue mala onda Simplemente el chavo Que no nos quiso dejar pasar Y... Todo se tornó así Y nos tocó regresar O sea... Del lado de Bolivia No me dejaron entrar Tuvimos que retornar a Argentina O sea... Pasar la frontera Ir al primer hotel que encontráramos Llevar todas las maletas Imagínense que cansado Tipo... Once y media Doce de la noche, ¿no? Al otro día las... De hecho no sabíamos Que hora era exactamente Porque a veces Se actualizaba La hora de Bolivia Y otras veces no Y acá en Bolivia Es una hora Menos que en Argentina Sí, de hecho sí Porque... Como dicen La puse a la frontera Se camina un poco Y ya agarran la señal boliviana Entonces... Cambian la hora, ¿no? Exacto Y al otro día pues... Que fue ayer Tempranito tipo... ¿Qué hora? Tipo... Me desconcentra Ayer tempranito tipo 6 de la mañana 6 o 7 más o menos Bueno, era las 5 de la mañana Que nos sentamos No... Eso fue hoy Esa es ayer Yo digo ayer Ay, verdad, verdad, verdad Ve como se desconcentra Se desconcentra O sea, me desconcentra A mí se desconcentra Sí, sí, para mí ya fue como otro día O sea, sí, es como que Lo que hicimos hoy fue ayer Sí, sí Estábamos un poquito desincronizados De los horarios De los países De tanta cosa Pero bueno, nos despertamos Porque teníamos que ir al consulado En el consulado que no tenían sistemas Y que teníamos que viajar 4 horas Para poder ir a conseguir esas Esas vainas Que están con timbre O sea, con el membrete Para que sea válido lo de la ISA Y no, demasiado Y que me pedían lo de la fiebre amarilla Que me pedían estados de cuenta Para poder entrar al país Me pedían que pase una carta de invitación De alguien de acá de Bolivia Para que yo dijera, pues, a dónde vengo ¿Qué más te pedían? Cuatro fotos Sí, cuatro fotos Sí, cuatro fotos Bueno, o sea Y te dijeron algo de la Interpol No sé qué, ¿no? Ah, y declaraciones de la Interpol O sea, qué onda Me dieron cara de Bueno No, no, no Fue tremendo, la verdad Fue mucho Mucha gracia en ese sentido Hasta que, bueno Nos agarraron personitas Que nos ayudaron Buena onda Buena onda, sí Buena onda al principio Y al final también Solo que hubo unas cuantas cositas Que no nos gustaron Pero igual fueron buena onda Al ayudarme todos Sí, claro A conseguir los papeles Después me fui a hablar Yo con migraciones Porque no podía pasar Ya que No lo dejaban pasar Absolutamente para nada De nuevo la chaperra Y yo estamos en países distintos No se mira Ya no se ve, bueno Y basta por allá Ella está ahora El lado boliviano Yo estoy en el lado argentino Todavía no puedo pasar Dijeron que tal vez hacían El tema de un arancel De transitorio Solo de paso transitorio Pero bueno No sabemos todavía Qué va a pasar Así que por el momento Yo sigo en Argentina Ella ya está en Bolivia A ella le dijeron De que fuera a migración Porque yo no puedo pasar O sea, podría salir de Argentina Pero no me dejan entrar A Bolivia de nuevo Entonces ella va a ir A intentar resolver El tema de De que yo pueda pasar A Bolivia Me acaba de llamar la chaperra Y me dice Hola mi amor Ya lo tengo Casi todo solucionado Solo cambio unos dólares Porque bueno Teníamos que cambiar Un par de dólares Ya sea por peso argentino Por peso boliviano Porque traíamos Tenemos prácticamente El presupuesto exacto Para poder estar O sea, no contábamos De que nos íbamos a quedar Aquí en la frontera Pero se siente O sea, se sentó Tan lindo Cuando me habló Dios Se fue 10 minutos Ya la extraño demasiado Entonces bueno Vamos a esperar Ojalá traiga buenas noticias Porque ya estamos Un poquito estresados Con el tema Porque ya tenemos Un boleto de avión pagado En Bolivia Y si no llegamos A Bolivia En las próximas 48 horas Pues tendríamos Que perder el vuelo Y no nos condone Entonces me fui a ver Con la encargada Realmente Que era la jefa De migraciones Me dijo Que necesitaba Toda esa otra calada De papeles Bueno, al rato Y al rato me dice No, mira Hay una forma más fácil Que es para Para la visa transitoria Por tránsito Sí, bien Pero no daste La visa Era para Para aceptar Todo eso Y bueno Nos fuimos Hicimos los trámites Y todo bien Hasta ese momento Todo bien Miren quién viene allá Vean Ahí es el señor Que se quite Miren Estamos con un celular Así que no esperen Calidad Suprema Miren la tan bella Viene con un señor Bueno La de cual señor Ahí viene Dios Vamos 4x4 Bueno Estamos sacados Ya por sacarle la fotito A los A los Y bueno Y bueno Si es que no se va Todavía no estamos Ilegales Pero bueno Saludamos Hola Bye Bueno, perdonenme Por mis pelos Por mi cara Y todo Estamos dando un poquitito Desde el lado Pero bueno Ya estamos acá En el ciber El bebecito está adentro Sacando el itinerario Ya de los vuelos Porque es lo que nos Uno de los bebecitos Que nos piden Y bueno acá El señor que está ahí Nos está ayudando Ya sacamos la fotito Nos pedían la foto El itinerario La fotocopia El pasaporte Y también la de la fiebre amarilla Pero que no era tan necesario Ya que solo Vamos de pasado Bueno y me olvidaba comentarles Que creo que ya les comentó Jorgito Estamos Un poquito ilegales acá Bueno yo no Porque soy de Argentina Pero él sí Porque no tiene la visa transitoria Así que En tantito Hagamos todo Va a salir todo bien Y ya me están mirando acá Así que me voy a dar la vuelta Y voy a grabar todo Qué ilógica es la vida Porque bueno Bueno ahora yo estoy en territorio boliviano Y ya estoy en territorio argentino Bueno me tuve que pasar Por otro ladito acá A Bolivia Para poder venir a sacar Fotocopias Del pasaporte Tengo que sacarlo de la fiebre amarilla Luego que tengo que pagar Lo del aviso Transitoria Y tengo que presentar Estados de cuenta Solamente para poder entrar Un día A Bolivia Dios mío Es demasiado Entonces Ahora lo que La Chaparra hizo Pues se fue de nuevo a Argentina Yo estoy ilegal ahorita En Bolivia Pero bueno Ya me voy a regresar Para pasar legalmente Fue al consulado Boliviano Que está ahí en Argentina En la frontera Y ella tiene que ir a hacer Todo el trámite El tema está de que ella pasa Porque como ella A ver me voy a hacer acá Porque estoy en contra de la luz Como ella es argentina Puede pasar a Bolivia Pues solamente con su documento De identificación Entonces bueno Ahora yo estoy en Bolivia Y ella está en Argentina Y esperemos que esto se pueda resolver Antes de mediodía Porque creo que a mediodía Ya cierran todo Lo bueno Es de que me dejó dinero Soy millonario No sé cuánto es esto Solo son 120 bolivianos Pero bueno Aunque sea para una gaseosa Me sirve porque me estoy muriendo del calor Ya casi Perdón mi amor Ya pronto Ya prontito Bueno Ya están casi todos los papeles Solo falta que llene Que llene esa planilla Otra más Y supuestamente Nos darían la visa transitoria Para Para poder pasar Muy bien Ya va así Yo no me quiero mostrar Porque ando todos sus audios No hay nada Y bueno Así no se puede ¿Yo? Los ganan los fans es eso Es verdad Pero bueno Ya Ya se empezaron Y ya Y no está aquí Ya tengo Sí Ya tengo lo de la visa Y Solo me va a servir Para un día y medio Y tuvimos que hacer Es madre de cosas Pero bueno Gracias a Dios Ya estamos en territorio boliviano Y solamente estamos esperando El transporte que nos lleva El mismo transporte que venía ayer Que nos bajaron Ahora no se le queda Exacto Y perdonen no Por estar así todo despacho Miren chicos Ella está probando por primera vez El tamarindo Este es fresco de tamarindo Aquí se llama ¿Qué? Tamarindo al hielo Algo así, ¿no? No ¿Qué te parece? Es muy delicioso ¿No había probado? No, es como digamos Para entenderlo Es como Ese granito Que acabamos de probar Ah, sí Pero con el Algo diferente Obviamente tamarindo Sí pues Pues Bueno, nos tocó Guardar las valijas Porque ya no íbamos A pagar otro hotel Ya que A pagar otro hotel Para nosotros Iba a ser como No, si va a venir el colectivo Va a ser Va a ser El colectivo Que nos traía hasta acá Y nos dejó a medio camino Los de la aduana Dijeron que ellos Tenían la obligación De decir Hey, a usted le falta tal documento Para pasar Y en parte Sí, tienen razón No, porque tendría que haber hecho Entonces el colectivo Se comprometió A traernos O sea, el siguiente día Y a traernos hasta acá Pero Resulta que pasamos desde ¿Qué hora? 4, 5 de la tarde 5 de la tarde Hasta las 12 de la noche Esperando el colectivo Hasta que salen los de la aduana Y dicen No, el colectivo no va a pasar Porque ya hubiera venido Y nosotros Dios, no puede ser otra vez O sea Era increíble O sea, eran muchas cosas Que nos venían pasando Claro, sí Era como demasiado De hecho pensábamos que No sé Tal vez se había accidentado Del colectivo Tal vez había tomado otra ruta O no sé Pero no puede No podría tomar otra ruta No, podría tomar otra ruta Porque está en la aduana Pero bueno La cosa es que al final de cuentas No llegó Y al final de cuentas Nos decimos Nos vamos a un hotel Ahora del lado boliviano La noche anterior Fue al primer hotel barato Que encontráramos Del lado argentino Sí Y ahora ya con papel Con mi visa boliviana Y todo Del lado boliviano Ay no Fue un caos La verdad No sé No sé si ustedes logran Imaginarse a la chaparra diciendo ¡Una araña ahí en la esquina! ¡Una tuta! ¡Una tuta! ¡Una tuta! ¡Una tuta! ¡Una tuta! Bueno pero bueno Son animalitos Son las mascotas del hotel Y bueno Preservan la naturaleza Ahí tienen arañita Igual fue tierno porque La araña La araña La araña no La araña La araña La araña Sí porque ¡MATALA! Con la chacla voladora Y luego nos salimos a cepillar Y había como no sé Como un millón de hormiguitas En el celular Sí muchas Y eran esas hormigas negras Son así Bien grandecitas Y que explotan cuando Cuando alguien se para Ayer lo descubrí Porque ahí iba Como que bailando No sé Tipo Bachata o algo así Y luego tipo Más que nada Pesando huevos De verdad Pesando hormigas señores Pesando hormigas Sí Bueno Por eso les decimos Una aventura Un poquito Demasiado loca Sí demasiado loca Loca O sea fue bastante fuerte Porque estamos Cansadísimos Ya no aguantamos Llegamos aquí al hotel Ahora sí estamos en el hotel Pues que ya teníamos reservado Que ya teníamos planificado venir Sí Ya estamos en Santa Cruz Y de aquí pues Nos vamos a ir ¡Bum! Rumbo No le vamos a decir a dónde Pero bueno Ni modo No le vamos a decir a dónde Porque Ya esperen el otro vlog A ver qué sorpresa nos traemos Sí literal Porque bueno Pero bueno Ya estamos acá gracias a Dios Y estamos felices Y fuimos a comer ahorita ¿Qué comimos Chapa? Comimos asado a la olla Vean lo del bebecito Tomando linaza Linaza Exacto ¿Y qué? Moco chinche ¿Qué? Moco chinche Moco chinche No sé ¿Esto qué es? Bueno ya está casi todo devorado Porque estaba muy rico La verdad Ay no ¿Cómo se llamaba? Era carne a la olla No No asado a la olla Asado a la olla Asado a la olla Con Papa No con Me dijeron ahí chunio Pero los que son argentinos Y bueno creo que en tupomán No sé no entendí esto Es como papa negra Dijeron No sé tal vez sea como el camote o la batata Y tal vez como el camote la batata Tal vez Pero está muy bueno Porque dulce no es así que batata tal vez no sea pero Está muy bueno Está rico Releborándome la carne Vean Tenías tres días de no comer bien Sí Bueno acá acabamos de preguntar ¿Qué es esa patita? Esto es negrito Lo más rico es el blanco ¿no? La tupa Y dicen que es la papa seca Es como la papa pero ya puesta a secar Exacto La misma papa blanca se seca y ya es negrito Y eso se llama chuño ¿no? Sí chuño Con o Con o de oso Exacto No piensen mal por favor Bueno porque yo escuché eso y digo naaaah Es una gastada porque en Argentina es otra cosa En Argentina es otra cosa Nada así como algo obsceno sino algo fío Este comimos eso con moco chinchi Moco chinchi No moco chinchi Es una bebida ojo con eso porque suena raro moco y suena chinchi no sé Es verdad Es una bebidita de durazno con canela Pero es durazno disecado Disecado con canela así Canela hervida Es muy rico demasiado Sí estaba bien fresco O sea no voy a pensar que era caliente Estaba bien fresco Estaba muy rico y después tomamos lincha ¿Lincha? ¿Cómo se llamaba? Linaza Linaza, lincha Lincha, lincha, lincha Sí, linaza Bueno ella tampoco ha probado linaza, no ha probado lima Llega donde venden las verduras ¿Y esto qué es? Y agarra una papaya No, de verdad no conocía a la papaya en persona ¡Dios! Bueno, pero hay otras cosas que yo no conocía Yo soy un experto en frut Porque yo soy muy frutero Les vamos a mostrar Bueno, esto no lo conocíamos jóvenes Esto en este tipo de mundo se llama manzana Sí, manzana, manzana color pizza No, ya, esto sí lo conocíamos ¿Quién no conoce la manzana? Sí Estas dos vainas Yo nunca las había visto De hecho esto me pareció raro Estaba preguntándole como se llamaba Una cosa peluda del señor Pensaba que pinchaba un poquito Tanto, pero no pincha Eso es preciosita Bueno, en conclusión esto se llama ¿Cómo se llama eso? Esa frutita es la, entonces, achachairú Así, llevaba un chachachá o algo así Es como si tuviera muchos pelitos Pero son pelitos duros No sé si alguna vez tuvieron de esas pelotitas que rebotaban Y tenían muchos pelitos así de goma Bueno, algo parecido Pero esto no lo levantaste Probemos Si no lo levantaste Se va a romper Tal vez Bueno, la cosa es que esto es un achachairú Y ese otro es okoro Es okoro Es okoro, es cierto Yo digo que no parece un nispero No Porque el nispero es más chiquitito Sí Y es más latito Es como... El nispero es diferente ¿Cómo lo partimos? No sé Ya está lavado Sí Yo pensaba que íbamos a traerlo Ah, miren Pero es como... Bueno, esta es la fruta que es de acá, nada más de Santa Cruz Sí, la fruta de Santa Cruz Sí, la fruta de Santa Cruz La fruta de Santa Cruz Y todo Vamos a terminar comiendo fruta rara Esto está bueno Sí, me gusta No sé, siento que alguna vez comí algo parecido para mi Sí De hecho tiene sabor a algo que no sé que está así no sé si será así yo creo que sí sí, porque yo mismo le puedo ir hablando sí, ir hablando, encima esto es pura semilla casi no se come nada y luego está se quiere comer la casca vos me dijiste que se comen a no sé qué cosa en Guatemala es la pateta de arriba la casca, sí ¿qué era pregunta de eso? de la manzana me tomo la casca por aquí pero huele el color bueno, este es el okuro tampoco lo hemos probado a ver está bueno está riquísimo está muy bueno está rico es bien blandito es dulcecito es sabicito pero la verdad que tenemos un parecido a las dos frutas tenemos un parecido muy muy parecido 2019 va a ir por eso tiene un parecido bien parecido bueno, está rico está rico la verdad la verdad que sí bueno y ahora probamos la rosa a ver si esta es igual de la de la de Marte o la de Argentina yo digo que no yo digo que tampoco debe tener un aire más natural muerda está rica está rica está rica ¿qué le parece? cuente está muy sabrosa creo que en Argentina bueno, donde yo vivo en Tucumán la fruta que es así es bastante cara porque es bastante rica concentrada y es muy buena está muy rica yo creo que una de las cosas que más me va a divertir andar con una chaparra en Guatemala va a ser la fruta porque en Guatemala hay diversidad de fruta así esto es exótico en Guatemala hay no sé como unas 20 frutas exóticas muy ricas el jocote maraño no lo conoce el jocote normal tampoco no la licha la licha si es como esto pero en rojo es como peluda pero rojo y es más exacto hay un montón de cositas entonces pronto cada vez estamos más cerca de Guatemala si y bueno estamos súper cansadísimos queremos ir a dormir tal vez mañana vayamos a pasear por ahí entonces si vamos le adjuntamos por acá todo ese ese tramo de cosas que vamos a estar haciendo y luego nos vamos a otro lugar y ahí les vamos a subir otro blog y bueno en conclusión desde este video para las personas que trabajan en inmigraciones o cosas así no sean mala onda no sean mala onda porque de verdad lo afectan a mucho a uno en muchas cosas si yo no hubiera entrado en extranjero en mi caso por ejemplo que yo soy vecina vecina de Bolivia no hubo ningún problema pero por ejemplo por ahí en Guatemala y hay gente que supongo que también en el otro lugar está bien que se necesite la visa pero bueno o sea la misma chica no podríamos pedir eso porque o sea las personas sí podrían ser más accesibles por ejemplo las personas que nos atendieron al otro día fueron muy buena onda nos dijeron de hecho esto ustedes mismos hubieran podido pasar ayer fue mala onda que no lo dejaron pasar entonces si alguien trabaja en eso no sea mala onda porque a veces uno anda viajando no anda con el presupuesto necesario viene cansado no conoce y tanto factor no si hubiera estado solo en esto yo me hubiera vuelto loco porque bueno por lo menos con ella nos podríamos jugar el ahorcado el totito compramos el uno y bueno ni me recordaba como se juega pero ella estábamos jugando mientras esperábamos el colectivo entonces la pasamos bien porque siempre la pasamos bien sí o no? sí sí eso siempre la pasamos super bien nosotros porque bueno donde hay amor no importa todo lo que se venga encima pero igual siempre afectan esas cositas yo estoy super cansado la chaparra yo sé que está cansadísima también hoy viajamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos 5 sí 5 por ahí 5 y media 5 y media digamos al hotel entonces ya mañana en la noche nos vamos al aeropuerto y a ver que que nos depara el futuro exacto que nos depara el futuro y bueno nos vamos a descansar así que hasta luego suscríbanse en este canal por favor así ven más blogs como este o como muchos otros que tenemos en nuestro canal y cuídense mucho sígannos en nuestras redes sociales en facebook, instagram, youtube bueno ya están suscritos todos en todos lados tenemos un patrio también si quieren estar en mejores amigos y también transmitimos en la plataforma de higiene o así que ya saben para que nos vayan a vernos en vivo ahí saben y si vamos a ver en Netflix ahorita y comemos una canción la verdad te ayudaron te vamos no están asustando te vamos un libro de cosas para ver ay chao no 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 no